Nivel 8. Clase 38. Análisis paso a paso de una liberación en Portland. Usa. Parte 2. Amén. 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 Hermanos, para adelante. Para adelante. Como usted acaba de ver, hermano, se unieron dos personas claves. Dos personas claves en dos personas de Dios. De Dios en Alemania y el hermano en Guatemala. Son personas que ya, incluso ya, el hermano, el de Guatemala, wow, tremendo. Ese hombre, tremendo. Se me ha llamado. Ha habido en estos días liberaciones. Parece que el de Guatemala se unió hace como cuatro días más o menos. Y el hermano de Alemania apenas fue ayer. Pero entonces ya, o sea, que ya hay días, ya lleva el día, lleva cuatro días el de Guatemala y ha hecho liberaciones allá tremendas, allá en Guatemala. Por teléfono, también por teléfono, igual por teléfono. Tremendo y físicamente. Tremendo. 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 Hermano, sí se puede. 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 Hermanos, le voy a hacer una, 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 algo que me ha gustado en estos días que está pasando es, es, se acuerdan que se hizo por la vida del Señor, se hizo una, o se hizo una, un video de una conferencia de hora y media. ¿Se acuerdan ese video? En donde la persona escucha el video tranquilamente ahí, se deja ministrar ahí, hora y media, no le están, están sacando demonios en el nombre de Jesús, todas las cosas ahí. Hermanos, hermanos, tremendo, tremendo testimonio escuchado todo estos días de lo que Dios está haciendo a través de ese video, hermanos. Mucha gente está enfocada, liberada a través de ese video, hermanos. Aleluya, Jesucristo. Es tremendo. Están, están, están todos los demonios amenazando, amenazando a uno que, porque, que, que me la va a pagar, que no sé qué. No, me seguimos, está derrotado, me dice, me dice, hermanos, yo fui libre con ese video, pero me, me dice el demonio que le dijera a ese rollo que, que me la va a pagar, que no sé qué. No, yo me río, ¿sabe por qué me río? Pues el que está nosotros, el más poderoso que está en el mundo, nosotros no tenemos miedo, el mundo a control. Ellos, solo con todo, no tienen miedo. ¿Por qué? Porque está otro, Jesucristo, el rey de reyes, señor, el señor, el poder poderoso. Hermano, hermano, sigamos adelante, hermano. Así que, hermano, nunca hay gente siendo liberada a través de esos videos, hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Así, hermano, el video es de hora y media, hora y media por la liberación. Tremendo, incluso muy pronto. Como veis que la cosa, como que funciona más ahora y estamos de mono disgustado, vamos a hacer otro, un par de videos más así, hermano. Estamos a ver, boom, 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 fuertemente, hermano. Aleluya. Estoy contento, mi rey, contento, señor. Así que vamos, vamos a sacar dos videos más así, así de hora y media, pura oración, de pura oración, pura oración. Sacamos de mono en el nombre de Jesucristo, hermano. Hermano, porque, hermano, que son mucha gente que necesita ayuda, mucha gente que necesita ayuda, mucha gente que necesita ayuda, mucha, mucha. Mucha gente necesita ayuda, mucha gente necesita ayuda, hermano. Ahora bien, este ministerio, hermano, los que no saben, este ministerio, los que apenas recién ven este ministerio, este ministerio, como ya se ha extendido a nivel internacional, hermano, en todas las, en todos los países están organizando, en los que están afiliados ahora, están, el equipo haciendo liberación, liberación, liberación. Hermano, incluso vamos a felicitar al hermano Roberto, Roberto acá en México, ya tiene más de 4,000 personas ya en Facebook, gente que la administra, la liberación. Siempre le escucho, siempre respondiéndole, hay todas las cosas ahí, y hablando por la gente, entonces, liberada, hermano. Necesita, ahí está igual equipo, Saray, Rafael, están todos trabajando fuertemente ahí en México. Elsa, bueno, Casas, Eduardo Casas, todo, mucho. Un tanto que hay que no quiero, ya, perdónenme, que no mencioné el nombre, ¿ok? Y, hermano, a mí en Argentina, wow, tremendo Argentina, tremendo. Incluso en Argentina vamos a hacer un, en estos días vamos a hacer un show, un show, un programa especial de Argentina. Lo que, lo que es Mendoza, una ciudad de Mendoza, hermano, está yendo revolucionada ya con el equipo grande que, a través, que Dios, Jesucristo, a través del hermano Cristian, ha levantado allá en, en, en Argentina, hermano. Es más, ya, ya hay como, hay como cinco o seis grupos ya de WhatsApp, porque nosotros nos organizamos por WhatsApp. Equipos, equipos, hacen conferencias, hacen reuniones en su casa, la gente va y todo viene, hermano. Tremendo revolución que hay allá, hermano, en Argentina. Y así igual, así igual en muchos países, la hermana, la hermana en España también, tremendo. Hay también la hermana, la hermana Isabel Pastora, hermano, o sea, estamos hablando duro, 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 duro. Vamos, duro. Ah, incluso, le digo el hermano, el hermano Alberto, que estaba en Suecia, que estaba un poco solo. Hermano Alberto, hay una persona allá, hay una persona allá que me escribió ayer, que está interesada, metese en el grupo, es un hombre evangelista, el hombre hace liberaciones allá, el hombre quiere unirse al grupo acá, así que, hermano, pronto vamos a tener más, más gente fuerte allá en Suecia, hermano, ¿ok? Así que vamos para adelante, para adelante, para adelante. Y así, muchas cosas. En Colombia, en Colombia, en Salvador, o sea, muchas cosas pasando a nivel mundial. Palabra y gloria de Jesucristo. Pero aunque todo, como yo sé que todo el tiempo corre, yo quisiera hablar más cosas aquí. Vamos aquí a presentarle el caso, paso a paso de esta liberación. Esta liberación fue hecha en Portland. Lo que vamos a hacer es, de ahora en adelante, procurar ir, o sea, poner en práctica lo que ya se ha aprendido. Repito, a poner en práctica lo que se ha aprendido, o sea, poner en práctica lo que se ha enseñado acá. Es hora que usted se ponga ya a hacer lo que, lo que, lo que ha aprendido. Lo que de nada sirve uno ser oídor y no hacedor, no hacedor, hay que hacer ya, ¿ok? Nosotros somos de Jesucristo, tenemos el punto santo de nosotros, que tiene el poder y el nuevo poder de nosotros, él, también nosotros, para hacer la obra. Así que no hay excusa, vamos a hacer tabular, necesitamos, necesitamos crecer. Entonces, quiero hacerlos paso a paso. Entonces, como ven ustedes, hay dos personas aquí, dos personas aquí que están aquí. Eso fue en Portland. Eso fue ya al final de la conferencia, eso fue el domingo ya antes, el domingo antes venía para, antes, buscaba el avión, incluso, hay que ser rápida, faltaba más gente, entonces metí, colocamos en el cuarto a dos personas ahí, que eran esposos, esto es para administrarlos, en conjunto, en rápida. Entonces, ahí empezamos, administraron en conjunto, pero el que más se manifestó fue el del lado de la esposa. Y ustedes van a ver que, como, que hicimos, que pasó ahí. Este es, este es una, el que recuerden, el que libera es Jesús, el que libera. Él tiene su forma de liberar, cambia, no, 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 no es uniforme, esto es así, así, asado, no, cambia. Lo que hemos notado que muchas veces, la mayoría de veces, lo hace, o sea, acá dicen en orden, sí se hace, en orden. Es de que, no a eso no hablan, sino que responden con la cabeza, va en sí, no, y uno va guiándolo. Entonces, esa parte va a ser libera, va a ser liberación, para que lo tengan muy en cuenta, ¿ok? No se falen, incluso si la persona hace así, con la cabeza hace no, eso es comunicación, o sea, está hablando, está comunicándose, ¿ok? Entonces, esa forma de hablar, a veces hablan, hablan audiblemente, pero a veces no. Entonces, hay que estar pendiente de las señales que la persona hace en la cabeza, con las manos, para usted guiarlas. ¿Por qué digo eso con las manos? Porque a veces no te habla con la boca, sino te habla con las manos, porque escucha, he tenido un caso, donde encontré un demonio mudo, un demonio mudo, hablaba con señales, pa, 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 y pa, pa, y cosas raras ahí. Y yo, oye, entonces uno ahí, bueno, aprendí un poquito de mudo, de hablar de mudo, hermano ahí. Así que aquí aprende muchas cosas uno. Así que, esta liberación, una liberación que fue tranquila, pendiente. Recuerden siempre, la persona siempre, el formulario, ya el formulario ya haya llenado, el formulario de preguntas, de la persona que pidió perdón a Dios por los pecados actuales, que está cometiendo cualquier cosa, arreglar la cuenta con el Señor, perdonar, si es caso. Para luego proceder ahora sí a expulsar al demonio, en el nombre de Jesucristo. Así se pierde menos tiempo. A propósito, en la página de internet, en la donde dice solicitud ayuda, el formulario abajo, ahí está el formulario de preguntas que ustedes le llenan, ustedes la llenan, y abajo abajo también está ahí el formulario en PDF, o sea, está ahí, donde usted puede bajarlo e imprimirlo, y usted puede hacer, usted puede usarlo, usarlo, usarlo para que hagas liberación. O sea, todo está ahí. O sea, hermano, están todas las herramientas claves para que usted haga liberación. Eso está ahí. Usted coge y haga, y con base a la conferencia que tenemos nosotros, y los libros que tenemos, igual que tenemos los libros, a propósito de los libros, recuerden ustedes los libros, con los libros, ustedes con los libros, recuerden con los libros, el libro Manal, el Libre de las Opresiones, Manal Libro, Liberate, todo esto, toda esta información, es clave, herramienta para que usted la use. Acuérdense, es una herramienta que usted va a usarla, más las conferencias, todo eso es una herramienta que debe usarla. Este libro se encuentra en Amazon, este libro se encuentra en Amazon, o va a una página de internet, cristiolibra.org, y ahí está toda la información de estos libros, ¿ok? Estas herramientas son claves, claves. Usted que va a hacer, va a hacer liberación, o autoliberación, debe tener toda esta información. Esto es para ustedes, esto es para ustedes, esto no es para el mundo, esto es para ustedes. Entonces, trabajen, entonces la persona lleva el formulario, incluso ahí está, ahí está, ahí en el libro está un formulario más completo, que ahora el último uso, para gente de liberación, pero pueden usar el que está en la página de internet. Entonces, estas personas ya están, ya hicimos liberación, te vamos a ver, vamos a ver el caso aquí, entonces, esto acá vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, perdónenme si algo me equivoco aquí, porque necesitamos ir, aquí van ustedes, voy a ir paso a paso, esta liberación, paso a paso de liberación, o sea, muestro un poquito de liberación, y luego, paro y explico, ok, ese es el punto, ok, para que usted también vaya a tener, cancha práctica en esto, así que escúchenlo por favor. ¿Qué pecado está? ¿Está con pecado, está con recometido? ¿Está con pecado, está con recometido? ¿Sí o no? ¿O maldiciones internacionales? ¿Está con maldiciones internacionales? Ok, ¿Por pecado está con recometido? ¿Qué día es fin del Señor? Ok, bien, ¿Tú eres bueno más alto, más alto rango que está ahí? ¿Lo puedes sustentar, al detrás de Juárez de la verdad? ¿Lo puedes sustentar, al detrás de Juárez de la verdad? ¿Ok? ¿Tú tienes que llevar los demonios aquí en el niño? ¿Tú tienes que llevar los demonios aquí en el niño? ¿Lo puedes sustentar? ¿Tú tienes que llevar los demonios aquí en el niño? Ok, pausa, entonces, miren lo primero que hago yo es es, a la persona le pregunto, voy a los maldiciones, primero es esa cuerda, maldiciones generacionales, que si esta persona, el demonio que está ahí, entró con maldiciones generacionales, recuerden que hay cuatro puertas, cinco puertas generales, que siempre, una es la reparto se la recuerdo, pero siempre tenga en cuenta por donde entran los demonios que es, una, maldiciones generacionales una segunda, pecados propios tercero pactos que hayan hecho cuarta, brujerías y quinta traumas que la persona ha tenido en su pasado, actualmente entonces, todo eso es un resumen de las cosas que los videos anteriores que están ok, recuerda que este video es como casi 40 entonces, todo tienen que ver, ustedes son cosas supongamos supongo que ya, la mayoría de ustedes ya han visto los videos, la conferencia anterior, ok, entonces estamos ya en práctica me enfoco primero en las cinco puertas esas, entonces empezamos con esas maldiciones irracionales, otra cosa que le pregunto al demonio y siempre ustedes deben hacerlo siempre es, buscar siempre el demonio el demonio más alto rango siempre siempre el más alto rango siempre puede haber varios reinos pero el de los reinos ahí el demonio más alto rango de todos el de todos y tienen que ir ahí eso es lo que a ese punto ahí fue que empezó a siempre esta liberación eso es muy importante muy importante hermano necesitamos ver duro a esta cosa en el nombre de Jesucristo sigamos ¿verdad? ok tú sabes que esa maldición fue quitada ¿no? tú crees que viene la palabra de Dios ¿correcto? porque así la aguanto muy bien tú sabes que esa maldición fue anulada por la sangre de Jesucristo porque eso sí eso hizo maldición en la cruz del Calvario y estamos defendiendo a Jesucristo ahora así es ok no tengo que perder lo mismo que tiene el niño mientras el nombre de Jesús tú sacas enseguida ahí ¿está claro eso? en el nombre de Jesús todo el autismo autismo ¿no? sí ok enseguida el nombre de Jesús todos incluso ahora sacas de miedo todos están en el niño en el nombre de Jesús también esta mujer tú te quedas de último por un punto ahí en el nombre de Jesús se han aparentado y nunca vuelven a estar el niño en el nombre de Jesús ni la vuelta por ahí nada así que ven enseguida fuera de este niño nunca van a ir a su casa el nombre de Jesucristo ok usted está viendo que el demonio está respondiendo a través de la persona moviendo la cabeza ok afirmando sí o no ok miren eso con cara miren eso miren eso por favor perfecto sigamos ahí perdón el asunto del celular porque quiero ir cuadrando quiero ir porque bueno estos son cosas técnicas no más adelante buscamos una solución pero ahora mismo tengo que ir cuadrando porque quiero ir explicando explicando lo que escuchando que quiero ir al tanto de ustedes ok lo adelanto algo el que pasa es que en internet el asunto es de que las ondas van más lenta como lo que ustedes escuchan allá ya pasó aquí entonces quiero ir a como van ustedes bueno ustedes entienden esa parte perdón la técnico ok vamos a ir sigamos sigamos miren miren la respuesta a tu demonio el niño se fue el ya el demonio autismo se fue el ya todo lo que están en el niño se fueron ya reino están en todo ahí ok lo puedes sustentar ante el tránsito o aquí es la verdad miren tu respuesta lo puedes sustentar ante el tránsito o aquí es la verdad ok ahora ahora está en el día ok saca el demonio que está en el en el día en el nombre de Jesús todo ok saca el brazo todo ok incluso de manera que lo sea en el torreno también se va en el nombre de Jesús ok todo todo que no se que hay un demonio en este muero nada la excepción por ahora es el tuyo tú en el nombre de Jesús mi señor todos se han entendido para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo aquí todos el abismo de Guadalupe ese demón de Guadalupe se va a dar todo en el nombre de Jesús todo 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 es todo incluso los demás que entran por el restaurante que esta mujer trabaja en el restaurante mesera, saben todos los que han entrado también ahí en el nombre de Jesús, todos los que han entrado saben en el nombre de Jesús todos, todos son todos, como el Galicia ahora, en el nombre de Jesucristo también todos los maldiciones de chicería, la abuela que practicase, lo que sea, saben de ella verifica que todos se vayan de ahí, en el nombre de Jesús todos, de ahí, muy rápido todo lo que ha hecho es sexual, pornografía lo que sea, todo es sexual, lo que sea violación, lo que sea, todo lo que sea se van de allá, en el nombre de Jesús la maldición es flojera, lo que sea para la maldición es anulada por la maldición ellos son su maldición en la cruz del Calvario así que saben todo es para siempre, en el nombre de Jesús todo lo que sea, soledad, rechazo se van de allá, ok, todo, en el nombre de Jesús, todo todos los maldiciones que están saliendo es de ahí, en el nombre de Jesús, para siempre entonces esto lo explica Jehová también que esto es lo que sea, Jehová falso, mentira, engaño y tendencia de ahí, en el nombre de Jesús, para siempre son todos de ahí, en el nombre de Jesús y tal, yo creí, que este es el yo que le metido el Batman, también se va de allá, en el nombre de Jesús, todo esto la economía, violencia, burlón, hasta también todas esas películas, también se va de allá en el nombre de Jesús, todo esto no sé que en un solo demora de esta hija de Dios ni en un solo, en el nombre de Jesús, mi Señor ni en un juego de azar, casino, nadie se cuenta ni en un juego de combate, 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 combate mortal nadie pelea, gritería, sangre, nadie se cuenta nada, así que en el nombre de Jesús son todos sanos de esta mujer así siendo el demora del tronco que está de frente por ahora incluso el del orgullo, el orgullo todo el organismo, todo este hombre se va, todo lo que sea no sé que en un mundo que está hija de Dios, nada ni el orgullo, o sea, en el nombre de Jesús la canceló, cancelada por el, en el nombre de Jesús canceló todos los concuros, los versos que hayan hecho en esta mujer, todos los canceló, es que en el nombre de Jesús todo, pacto todo queda cancelado en el nombre de Jesús, por el pacto sanado de Jesús, una pluría calvario nada, ya está morir de drogas, alcohol, nada, nada ni el virgen Guadalupe, nada esa dedicación fue totalmente anulada por el tema del cabaje Jesucristo es suficiente, entonces esas dedicaciones anteriores quedan tan anuladas porque la dedicación de Jesús es superior a todos así que no sé que en el nombre de Guadalupe en esta mujer, nadie Guadalupe, en el nombre de Jesús nada vamos adelante un poquito y bueno, en el tema del accidente, choque en auto, nada gracias por ver el video gracias por ver el video